Otra jornada en rojo en el IBEX 35. Los bancos y los grandes valores han arrastrado al selectivo hasta mínimos de marzo tras caer un 0,62% hasta los 10.179 puntos. El sector financiero ha liderado las pérdidas que han ascendido hasta el 3% en algunos casos. De hecho, los grandes bancos del IBEX han caído. Bankia ha experimentado una caída del 3% seguida de CaixaBank que se ha dejado un 2,55%. El tercer puesto del podio lo ha ocupado Banca Sabadell con una caída del 2,31%. Además, grandes valores como Inditex han caído un 1,2% y Telefónica también ha perdido un 0,6%. A pesar de las grandes caídas, también ha sido jornada para subidas importantes como la de Siemens Gamesa tras revalorizarse un 4%. Endesa también ha subido un 2,75%. En el resto de bolsas europeas, SIX no mixtó con la mirada puesta en la reunión del Banco Central Europeo de este jueves. Por lo que respecta a las materias primas, el petróleo sube con fuerza hoy. Esto es todo, pueden seguir informados en bolsamanía.com.